Gloria, gloria, alabanza, santo, santo Edo, Señor, ay, Señor. Mi ni como suírimi, casa, la bandera, ma vai te, y que mi suí ni como so, ay, en la maestra, ni como asala, como asala, la hay que en la nanta de la leida. Ay, en la maestra, mi como asala, ay, mi suí ni como asala, como asala, como asala, como asala, como asala, como asala, como asala. Así quiero a mi pueblo, dice Jehová, así quiero a mi pueblo, volviendo a mi rostro, volviendo a la seda antigua. Quiero a mi pueblo buscando de mí, se acortan los días, se acorta el tiempo. Vengo pronto por mi pueblo, mirando lo que está pasando, la misma naturaleza, grita, 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 que vengo por mi pueblo. Presto, hay muchos durmiendo, hay muchos cambiando mi palabra, hay muchos cambiando la música, hay muchos cambiando lo que yo he enseñado, la santidad. Yo, Jehová, estoy celoso, y estoy airado con mi pueblo, porque muchos me están mirando de eso. Y ya, 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 ya. Señor, seré la mujer y mi vida. Mirá, no le querés tanto, le querés mi vida. Tanto, le querés mi vida. Ay, muchos empezaron mi senta y han terminado. Pero yo, Jehová, estoy mirando de cerca a los que me siguen. Vestidura blanca quiero yo en mi pueblo. Vestidura blanca quiero yo en mi pueblo. Vengo a buscar un pueblo limpio, sin manchas y sin arrugas. Soblando rodillas ante mí, hay un pueblo que todavía me busca. Hay un pueblo que todavía me ora. Por eso, por eso, por eso tengo misericordia de esta isla. Todavía no he permitido que suceda nada. Pero vengo advirtiendo que guarden alimento. Porque yo, Jehová, bajo mi mano en breve tiempo. Oh, en breve tiempo quito una obra y bajo yo mi mano. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!